aquí estamos este es el polideportivo de club atlético belgrano de arequito aquí está el predio en este predio se encuentra ahora emplazada la carpa la carpa de la pileta climatizada que ya muy pronto comenzará a funcionar y que este sábado aquí será la presentación oficial la carpa de la pileta climatizada del club belgrano que este sábado se inaugura y aquí también está como en todos los acontecimientos arequito hoy el portal de todos